Carolina, volvemos a tu móvil también ahí en el centro. Caro, adelante. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Estamos viendo la foto de Ruth Carolina Peinado-Losa. Ella tiene 14 años y desapareció el jueves pasado camino al colegio. Y la pregunta es de nacionalidad peruana. La pregunta de sus papás, que están esperándola, es ¿dónde está, no? ¿Dónde está Ruth? Ludmila está con nosotros aquí en el móvil, obviamente con la tristeza de una mamá, esperando saludarnos a su hija. ¿Qué es lo último que sabe? ¿Nos salió el jueves por la mañana hacia el colegio? Sí, hasta ahorita no tenemos ninguna noticia, nada. Pero por favor, Ruth, si me escuchas, me ves, te pido por favor que regreses. Y estés donde estés, pida a él que está arriba para que nos ayudes y nos des fuerza y solucionar los problemas. Salió de su casa hacia el colegio. ¿Qué colegio y en qué barrio? Nosotros vivimos en barrio Villa Unión, salió al colegio Jorge Luis Borges y de ahí ya no... ¿En barrio Parque República? Sí, de barrio Parque República. ¿Y no tuvieron más conocimiento? ¿Fueron en el colegio? ¿Pudieron hablar con los docentes, con las compañeras? Sí, hemos hablado con la prefectora. Nos dijo que solamente se encontraba en casa de una amiga. Eso fue el día viernes. De ahí ya no he tenido más noticias. Con las compañeras también hemos hablado. Pero quisiera, por favor, la más amiga llegada de ella era Rocío. Y por favor, te pido, si tú sabes algo de mi hija, por favor, dame más información. Bueno, apelamos entonces a quien la haya visto a Ruth, 14 años, vestía justamente esta ropa que tiene en esta foto cuando iba hacia el colegio. Así que si alguna información la pueden aportar realmente nos vendría de mucha utilidad para los padres que están con la necesidad de encontrar obviamente a su hija. Por lo que nos decía la mamá, obviamente en casa no había ningún inconveniente. El conveniente por allí estaba suscitándose en la institución, en el colegio. Y que tal vez puede haber ya tenido algún miedo o alguna situación que le haya ido, bueno, irse un tiempo. Bueno, a ver si podemos poner un primer plano de la foto de la chica para, bueno, usarla como referencia. Si alguien la ha visto, por favor, que se ponga en contacto con nosotros o con sus papás a través de esta línea telefónica que estamos publicando. Bueno, gracias, Carolina. Por favor, Lagarto, le agradecemos a los papás y si usted me permite, Lagarto, vamos a hacer muy despacio, vamos a panear hacia la real un segundito. Le agradecemos a estos papás porque no puedo, no puedo, mirá lo que me pasó. A ver. Para el otro lado, vamos con Marce, te pido disculpas, eh. A ver, a ver, ¿qué pasó? Te pido disculpas la desproligida, ¿no?